Miren lo que tenemos aquí, cientos y miles de Boalas No, realmente son 20 paquetitos y recuerda que en estos Boalas está saliendo una tarjeta promocional de Pokémon Aquí tengo 3 como pueden ver, pero bueno, ahorita vamos a abrir 20 Boalas Dios Santo Para poder conseguir cartitas, ojalá nos salgan buenos pools, buenas cositas interesantes Y pues vamos a darle, la verdad los Boalas de chocolate son los que más me gustan Miren, para que vean que si viene todo aquí, o sea está llena la caja Los Boalas de chocolate son mis favoritos, de hecho los Boalas casi no me gustan Pero pues son mi, es el sabor que si me gusta literalmente, ¿no? Vamos a darle primero de 20, primero de 20 brothers Voy a sacar la cartita Yo ya la vi, eh, ya me acabo de spoilear Y es, wow, vean nada más papus, vean nada más Es el Gengar holográfico papus Vamos a comernos un Boalas Vamos por el segundo, este es sabor cajeta, ¿no? Están más o menos, pues los de chocolate son los buenos Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Ok, esta no la he visto, esta no la he visto Y es un Milotic Milotic Wow, se ve, se ve nice ese Milotic, eh Siguiente paquetito Otro, otro de cajeta Los de vainilla son los que no me gustan Los de vainilla no me gustan, ok Creo que es así, sí, así Vamos a ver, vamos a sacarla ¿Qué es esto? Lucario Un hermoso y suculento lucario Que tampoco lo tengo Así que bastante genial Siguiente Este es de los de vainilla Estos no me gustan No me gustan Vamos a ver Como que este, este, este está trocado, eh Como que Esta bolsita ya le sacaron la tarjeta, papus No, si viene tarjeta, si viene tarjeta Pero viene bien abajo, hermano Viene bien abajo, eh Viene hasta el fondo Vamos a ver ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Es mi otro! ¡Wow! ¡Wow, Mewtwo hermoso! No es holográfico ¿Vale? No es holográfico Pero Es Mewtwo Y ver a Mewtwo Siempre es genial Qué belleza Hubiera estado chido Que hubiera sido Olo Siguiente paquetaxu Siguiente paquetaxu Siguiente paquetaxu Vamos a ver Vamos a ver Aquí está la cartita Aquí está la cartita Aquí está Aquí está la cartita Y le salió con pan, eh Un sidra Sidra con panecillo De bola Siguiente paquetito De vainilla Vamos a ver Vamos a ver Me siento como un niño chiquito, ¿no? Como un niño chiquito Vamos a ver Vamos a ver cuál carta es ¡Es un Eevee! Un Eevee que no tengo Un Eevee que no tengo, hermanos Lleno de pan, también ¿Dónde vamos a poner tanto Wallah, hermanos? Vamos a ver Siguiente tarjetita promocional Y tenemos A Naitos Vean nada más Ese Naitos Se ve Divino El arte Decirles Que no me ha salido Ninguna repetida Vamos bien Pasamos Con otro sobrecito De Wallah Nos vamos a poner Súper 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 chonchitos, ¿no? Gordifuertes Por tanto, Wallah Vamos a ver Vamos a ver Ahora vamos a ver ¿Cuál es la cartita? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Primera repetida Que no sale, hermanos Primera repetida Que no sale No puede ser Vamos F F en el chat Un Naitos Repetido Vamos por el siguiente Siguiente Wallah Por favor Siguiente cartita Dame una holográfica Por favor Y ¡Ah, no! El Chucky Chucky Y luego está como doblada Esta, eh Mira Está como doblada La voy a apartar un poquito Porque No se vaya a doblar Las demás cartas Bien, pues Hay que darle Porque todavía falta Wallah Que abrir Y Wallah Que comer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es? ¡Bewer! Un viewer lleno de pan Un viewer lleno de pan Es lo que no me gusta Imagínate si no vinieran Con el plastiquito protector Vendrían la carta Toda grasosa, eh Toda grasosa Ahí está el viewer Que tampoco lo tenía Siguiente sobrecito Vamos a ver What? ¡Ey! ¡Ey! No mames Es la segunda vez Que me pasa, eh Es la mal La La segunda vez Que me pasa Voy a demandar A Lockshow, wey Voy a demandar A Lockshow Segunda vez Que me pasa Que no Que no trae nada, eh No trae carta Segunda vez Que me pasa Que no echan Carta, wey No puede ser Hijos de mi vida Y segunda vez, eh Segunda vez Miren Mira, no se Mira No trae carta Segunda vez Ya me ha pasado una vez Y ahora es la Segunda vez Y si son de Pokémon Ahí está Ahí, mira Ahí se ve Pokémon Segunda vez No sé si los empleados De Lockshow Le saquen la carta Y lo vuelvan a sellar O qué onda Pero este Este tipo de cosas Señores de Wallah Señores de 8 No se tiene que hacer No se tiene que hacer Regret Denme mi carta Por favor No Esto No se Vale Pues ni modo Vamos por el siguiente Les digo Es la segunda vez Que me pasa, eh Segunda vez Que me pasa Mira Como que estos Que se batalla Ah no Este si trae Y trae dos No te creas Nomás trae una Vamos a ver Oh Este ya lo tengo Este Emo Ya lo tengo Papus Es el Drift Drift Seel Drift Seel Ya lo tenemos Muy bien Chavio Todo va a faltar Todo va a faltar Todo va a faltar Como 8 Creo No puede ser Eh Wey No Es en serio No mames Tercero Wallah Que no sale nada Es en serio No Es en serio Mira No es mentira No es mentira No trae carta No trae carta Hermanos No trae carta No trae carta Es en serio Yo creo que los del Oxxo Se las sacan Y se las vuelven a poner O realmente No se que carajos hayan Pero ya van dos Wallahs Que no me dieron Carta Eso no se vale Bro Eso no se vale Ok Este si trae cartita Que no sea repetida Por favor Y es un Miaut Es Un Bello Miaut Que desesperación Que Que haya sobres Que no traigan dos cartas Pero Que si haya sobres Que no traen carta Es que Eso Eso no es funny Eso no es de Dios Ok Todavía quedan Mira Todavía quedan acá Wallahs Quedan seis Quedan tres Vamos a darle Rápido Para no hacer tan largo El video Que realmente Pésimo 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 hermanos Ok Tenemos A Oryx Tenemos A Oryx Que también viene un poco Dobladita Un poco maltratadita Otro Paquetaxo Vamos a ver Si trae carta Si trae carta Otro Gengar Wow La verdad que el Gengar Me encanta Lo tenemos repetido Pues para la segunda colección Para regalárselo Al Gunche amigo Pero Pero bueno No La verdad que Me gusta mucho El diseño De este Gengar Como se ve Una verdadera Chulada Vamos con el siguiente Trae cartita Trae cartita Otro Gengar Es en serio Es en serio Solo porque El arte Realmente Me gusta No me jodas No Es en serio No Otro paquete Que no trae nada Otro paquete Que no trae nada No Estoy seguro Estoy seguro Que en algún Oxxo Han de ver Truqueado Los paquetes Esto No Es que en serio Es que es en serio A ver Que se vea Medio abierto O algo Por acá abajo Ok Este si trae carta Este si trae carta Y ya lo vi Ya lo vi Ya me Spoileé Un poderosísimo Raishu Que no teníamos Así que Bastante genial Último Voila Por favor Que traiga carta Es lo único Que pido Trae 10 cartas Nada se crea Nomás trae una Y creo que Ya la tengo Mailotic 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 Vale Y nada más No trae nada Pues vamos a hacer Un pequeño recuento De lo que nos salió Papus Tenemos al Raishu Al Miao A ese Papu Al B-Ware Al Maitals Al Ibi El Citra El Mewtwo Que la verdad Estaba bastante guapo Lucario Mailotic El Gengar Que nos salió Dos veces Gengar Que nos salió Dos veces También el Onix Y el Twiki Twiki Que vienen un poquito Como que dobladitas Por eso no las puse arriba Y repetidas Pues acá Mailotic Y Naitals Así que Che amigos Ya me llené Todo de pan No sé que voy a hacer Con esos Wallahs Seguramente Se los va a regalar Para mis familiares Porque yo no me puedo comer Todo esto Pero si quieren que sigamos Abran Abriendo ¿No? Sobrecitos de Wallahs Para sacar más cartas Pokémon O también Abrir cajas De TSG Dejalo aquí abajo En la cajita de comentarios Si les ha gustado el vídeo Like, suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós